Hola chicos, mi nombre es Abby. Hoy vamos a ver y a reaccionar la película de Daphne y Mateo. Bueno, acá la película empieza con una mudanza. Calculo que debe ser Mateo y su mamá. Mira mamá, hay nuevos vecinos. Sí hija, mañana les llevaremos un pastel de bienvenida. Mamá, ¿por qué nos tuvimos que mudar? Ahora ya no tengo amigos, ni conozco a nadie. Ya lo sé hijo, pero era necesario mudarnos por el trabajo de tu papá. Ok, sí, a veces pasa eso, tema de trabajo a los padres. Sé que harás nuevos amigos pronto. Sí, siempre se hacen nuevos amigos. Pero por el momento tenemos que empezar a desempacar. Ya por la noche. Hijo, baja a cenar. Ya voy mamá. Hijo, te tengo buenas noticias. Bueno, ahí vemos al papá. Ya te inscribí a tu nueva escuela. Ya lo notó en la nueva escuela, pero su cara no le convence para nada, parece. Y mañana será tu primer día de clases. Pobre Mateo, no tiene ni ganas ahí a la escuela. Está bien papá. Mateo, no te veo muy contento. No es eso mamá, solo estoy un poco nervioso. Debe estar muy nervioso. Hijo, todo saldrá bien. Ahora termina de cenar, para que te vayas a dormir, ya que mañana será un día muy especial. A la mañana siguiente. Ya es hora de que te levantes Mateo, si no se te va a hacer tarde para tu primer día de clases. Cinco minutos más mamá, por favor. No, ya levántate. Te espero abajo. Ya baja a desayunar, que vas a llegar tarde. Ya voy mamá. Ya está el autobús afuera, me tengo que ir mamá. Sí hijo, que te vaya bien. Bien, ahí se encontró con su vecina del frente. Calculo que debe ser Dafne ya, ¿no? Y por lo visto van al mismo colegio. Buenos días niños, les presento a su nuevo compañero. Pasa al frente Mateo, preséntate con tus nuevos compañeros. Hola, mi nombre es Mateo, me gusta el fútbol y tener amigos. Está un poco tímido Mateo, ¿no? Las caras de los compañeros. Qué silencio, qué malos que son. Hola Mateo. Pero siempre hay uno que es bueno. Bienvenido Mateo, pasa a sentarte. ¿Me puedo sentar con ustedes? Hola Mateo, ¿me puedo sentar contigo? Sí, si quieres te puedes sentar. Me llamo Dafne y soy tu vecina. Sí, nos vimos en la mañana en el autobús. Qué suerte que estamos en el mismo salón. Sí, porque tú eres la única que me quiere hablar. Mira hija, ya está listo el pastel para nuestros nuevos vecinos. Bueno, acá está Dafne con la mamá. Hicieron un pastel, qué rico. Qué bonito mamá, vamos a llevárselos. Qué bueno tener vecinas así. Sí, ¿no les parece? ¿Quién será? Hola, somos sus vecinos de enfrente. Les traemos este pastel de bienvenida. Muchas gracias por el pastel, pero pasen por favor. Hijo baja, tenemos visitas. Ya voy mamá. Les presento a mi hijo Mateo. Mucho gusto Mateo, ella es mi hija Dafne. Sí, nos vimos en la escuela y además vamos en el mismo salón. Ya ves Mateo, te dije que pronto tendrías nuevos amigos. Niños, vayan a jugar al jardín. Sí mamá. ¿Si puedo ir a jugar con Mateo? Sí hija, ve a jugar. Qué lindo que son los dos. A la mañana siguiente. Ya es hora de que se vayan a su clase de deportes. Chicos, formen dos filas. Ya estamos listos, profe. Vamos a tener una competencia de carreras. Mateo contra Oliver. Ahora Natalia contra Sofía. Y por último Dafne contra Camila. Vamos Dafne, tú puedes. No, pobre Dafne, se casó. Y qué malos compañeros, no hay que burlarse así de los demás. Au, me duele. ¿Estás bien Dafne? Me duele mucho mi rodilla, no puedo caminar. Ah, bueno, hasta el profesor se mata de risa. Él tendría que dar un ejemplo, lo calculo. ¿Qué les pasó niños? Maestra, es que Dafne se cayó en la clase de educación física. Ok, le voy a hablar a su mamá para que venga por ella. Señora, le hablamos de la escuela. Sí, dígame. Es que su hija Dafne, se lastimó en clase de educación física. Venga por ella lo más rápido posible. Sí, maestra, voy para allá. Directora, vengo por dar la escuela. Sí, está en mi oficina, acompáñame. Vámonos, hija. Mamá, es que me duele mi rodilla. No te preocupes, yo te ayudo. Qué caballero que Mateo, ¿vieron chicos? Gracias, Mateo. De nada, señora. Bye, Mateo, y muchas gracias por ayudarme. Su hija va a estar bien, solo necesitará reposo absoluto en casa durante una semana. Mamá hoy en la escuela Dafne se lastimó en la clase de educación física. Mamá, ¿puedo ir a verla? No, hijo, déjala descansar. Mañana la verás en la escuela. Mamá, ¿mañana voy a poder ir a la escuela con Mateo? No, hija, no podrá salir, como dijo la doctora. Mamá, ¿y qué voy a hacer si me dejan tareas? No lo sé, hija. Pobre Dafne, preocupada por las tareas. Encima se tiene que quedar una semana en la cama. Me parece a mí que Mateo está contento porque va a ver a Dafne en la escuela. Va, eso piensa él. Mateo, ya levántate que se te va a hacer tarde. Ya estoy aquí listo, mamá. No lo puedo creer, es la primera vez que te levantas tan temprano. Sí, mamá, es que quiero ayudar a Dafne a subir al autobús, recuerda que se lastimó. Me parece muy bien que quieras ayudar a tu amiga, pero primero tienes que desayunar. Ok, mamá. Listo, ya acabé, mamá, me tengo que ir. Está bien, hijo, que tengas un buen día. ¿Por qué no habrá llegado Dafne? Niño, súbete, que ya nos tenemos que ir. Extraño mucho a Dafne. Unas horas más tarde. Hola señora, vine a ver cómo sigue Dafne, y además le traje la tarea que la maestra dejó el día de hoy. Muchas gracias, Mateo, por traer la tarea. Pasa por favor, Dafne está en su cuarto. Mamá, ¿eres tú? No, soy yo, Mateo. Pasa Mateo. ¿Cómo estás, Dafne? Pensé que ibas a ir al colegio. No, la doctora me dijo que tenía que guardar reposo durante una semana. Qué bueno que vas a estar bien pronto, además también te traigo la tarea del día de hoy. Muchas gracias, Mateo. Estaba muy preocupada por la tarea. No te preocupes Dafne, siempre estaré contigo. Qué bueno tener un amigo así, que se preocupa por su amiga, ¿no? Todo esto debe ser la imaginación de Dafne, ¿no? 15 años después. ¿15 años después? ¿Ya pasó 15 años? Dafne, por fin nos casamos, y vamos a estar juntos para siempre. Sí, vamos a estar juntos por siempre. Te quiero, Mateo. Yo también te quiero, Dafne. No, qué lindo, se casaron. Somos muy felices, Mateo, y por fin va a nacer nuestra hija. Sí, se llamará Dafne como tú. Están esperando a una nena, qué lindo. Dafne se va a llamar igual que la mamá. Un doctor, un doctor, ya va a nacer mi bebé. Quédese en la sala de espera, no puede pasar. Qué ansiedad debe tener Mateo estar sentado ahí esperando. Vine lo más rápido posible, ¿ya nació mi nieta? No, pobre. ¿Se murió? Doctora, ¿cómo está mi esposa y mi hija? Señor, lo siento mucho, pero el parto se complicó y solo pudimos salvar a la bebé. No, no puede ser, esto es una pesadilla. Señor, hicimos todo lo posible por salvarla. Señor, aquí está su hija. No, no la quiero ver. Ah, se la agarró con la bebé. La bebé no tiene culpa de nada. Pero señor, es su hija. Sí, sí lo sé, pero ella es la culpable de que mi esposa ya no esté conmigo. Pero, désela a su abuela que yo me voy para siempre. Quedó re mal Mateo, pobre. Hay que entenderlo también. Menos mal que está la abuela para que se haga cargo. Siete años después. Ok, siete años después. ¿Cómo creció Dafne? Siete años debe tenerlo ya. Abuelita, ¿ya está el desayuno? Sí Dafne, siéntate que te hice tu desayuno favorito. ¿Son panqueques, abuelita? Sí, también eran los favoritos de tu mamá. Gracias, abuelita. Qué linda Dafne. Menos mal que está la abuela para que la cuide. Ya me voy, abuelita. Te quiero mucho. Sí, hija. Que te vaya bien. ¿Qué hicieron el fin de semana? Mi papá me llevó al cine. A mí mi papá me llevó al circo y nos divertimos mucho. ¿Y tú Dafne, por qué no conocemos a tu papá? Si es cierto, ¿por qué nunca hablas de él? No, pobrecita Dafne. Ya por la noche. Abuelita, todas mis amigas viven con sus papás. Yo sé que mi mamita está en el cielo. Pero, ¿y mi papá dónde está? ¿Por qué no vive conmigo? Sí, sí, a esa edad ya empieza a entender todo. Llévame con el abuelita. Yo quiero vivir con mi papá. Hija, pero yo te extrañaría mucho. Yo también te extrañaría mucho, abuelita. Pero también me gustaría estar con mi papá. Estoy segura de que él también te quiere mucho. Mañana mismo te llevaré con tu papá. Ahora duerme tranquila. Yuki, abuelita, buenas noches. Sí, qué feliz que está. Va a conocer a su papá. Esperemos que el papá la quiera ver también. A la mañana siguiente. ¿A qué hora va a llegar mi papá? Porque ya quiero que empiece mi fiesta de cumpleaños, mami. Sí, hija. Ya pronto llegará con tu pastel. Ok, o sea que Mateo formó otra familia. Papi, ya llegaste. Hija, te traje tu pastel y un regalo. Yuki, papi. Y tú, otra hija, casi la misma edad parece, ¿no? Yuki, abuelita. Ya terminé de empacar. Y estoy lista para irme a vivir con mi papá. Está bien, hija. Vámonos. Pero, abuelita, no estés triste. Yo nunca te voy a olvidar. Y siempre te voy a querer. Feliz cumpleaños, hija. Pide un deseo. Deseo tener una hermanita. Bien, el deseo se le va a cumplir, parece. Una hermanita de siete años va a tener. Listo, ya lo pedí. Seguro se cumplirá tu deseo, hija. Soy tan feliz con ustedes. Para mí, la abuela está preocupada por la reacción de Mateo, más que nada. Voy a ver quién es. Hola, ¿quién eres? Hola, soy Dafne. Y vengo a ver a mi papá. ¿Vienes a ver a mi papá? Sí. Entonces eres mi hermanita. Papá, ven, se cumplió mi deseo de tener una hermanita. No, la cara de Mateo se le cambió enseguida. Papá, por fin te conozco. Yupi, yupi. Ahí recordó a Dafne cuando era chiquita. Y sí, son un cálculo, son iguales. Señora Elena, ¿qué hacen ustedes aquí? Te traigo a tu hija Dafne. Ella quería conocerte, y también quiere vivir contigo. Pero yo no la quiero, váyanse de aquí. Papá, yo pedí un deseo en mi cumpleaños, y era tener una hermanita. No quiero que se vaya. Mateo, no me habías dicho que tenías una hija. Uy, no le había dicho que tenía una hija. No, no te había dicho nada porque cuando ella nació, murió su mamá, y por eso decidí abandonarla para olvidar el pasado. ¿Cómo pudiste hacer eso, Mateo? Ella es solo una niña. Mejor vámonos, hija. Fue una mala idea haber venido. No, papá. Por favor, no dejes que se vaya. Ella es mi hermanita. Déjala que se quede en mi fiesta de cumpleaños. Está bien, pero solo el día de hoy. Mañana te llevaré de regreso con tu abuela. Nos vemos mañana, Dafne. Bye, abuelita. Pasa por favor, Dafne. Estábamos a punto de comer pastel. Sí, muchas gracias. Qué lindo, se llevaron bien de entrada ya. Qué rico está el pastel. Ya acabé mi pastel, mami. Ven, Dafne, vamos a jugar a mi cuarto. Guau, qué recamara tan bonita tienes, hermanita. Sí, todo esto me lo regalaron mis papás. A mí mi abuelita también me compra cosas, pero no tan bonitas como las tuyas. Pobre, Dafne. No te preocupes. Ahora que somos hermanitas, todos mis regalos también son tuyos. ¿En serio? Sí, porque yo siempre quise tener una hermanita, por eso te quiero mucho. Yo también estoy muy feliz, hermanita. Menos mal que le toco una hermanita buena. Ya por la noche. Dafne, dormirás en el sótano. No, papá. Dafne se va a dormir conmigo en mi cuarto. O si no, yo también me voy a dormir al sótano. Está bien. Puede irse a dormir contigo a tu cuarto. Papi, ¿nos cuentas un cuento? Ya es muy noche. Pero tú siempre me cuentas un cuento antes de dormir. Ven, Dafne, siéntate aquí para que nuestro papá nos lea un cuento. ¿Cómo la hace a recordar a Dafne? Pero esta noche no hay cuento. Es hora de dormirse. Tanto rencor le va a tener a Dafne. Si ya no tuvo la culpa de nada. Son cosas que a veces pasan. Sin explicación, pero pasan. Ya vamos a dormirnos, porque este día estuvo lleno de sorpresas. Sí, buenas noches. Mateo, cuida a nuestra hija. Ella te necesita. No tuvo la culpa de lo que me pasó. Quierela tanto o más de lo que me quisiste a mí. Guau, soñó con Dafne. Y sí, tiene razón lo que dice. A la mañana siguiente. No quiero que te vayas, hermanita. Yo tampoco me quiero ir, hermanita. Pero mi papá no me quiere. Es hora de irnos. Sí, papá. Está bien. Papá, tú no me quieres. Tú eres muy malo. Au, me duele. Hija, ¿estás bien? Sí, papá. Ya me voy. Espera, hija. No te vayas. Hija, perdóname por haberte abandonado. Era muy joven y no sabía lo que hacía. Fui un cobarde. Pero hoy me di cuenta que te quiero tanto o más de lo que quise a tu mamá. Yo también te quiero, papá. ¿Me prometes que siempre estaremos juntos? Te lo prometo, hija. Nunca más nos volveremos a separar. Vamos, regresemos con tu hermana. Porque esta noticia la hará muy feliz. Qué lindo que haya cambiado de idea el papá. Wendy, mi papá sí me quiere. Ya no me voy a ir con mi abuelita. Yuppie, hermanita. Regresaste. Wendy. Uy, ¿qué le pasó a Wendy? Wendy, ¿qué te pasa? Hermanita, ¿qué tienes? Duró poca la felicidad, me parece. ¿Estás bien, Wendy? Sí, mamá, estoy bien. ¿Qué me pasó? Te desmayaste, hermanita. Ah, y menos mal que fue un desmayo, mamá. Ya me estaba asustando. Es que me emocioné mucho porque regresaste, hermanita. Lo más probable que haya sido por eso. Qué bueno que ya estás bien. Sí, papi. Trata de dormir, Wendy. Será mejor que descanses. Yo me quedo aquí cuidándote, hermanita. Les tenemos una sorpresa, niñas. ¿Cuál es la sorpresa? Nos vamos a la playa de vacaciones. Yuclí. Yuclí. Qué emoción. Nunca he ido a la playa. Nos vamos a divertir mucho, hermanita. Niñas, vayan a hacer sus maletas que en una hora nos vamos. Ok. Yo ya hice mi maleta. Yo igual. Ya estamos listas. Vamos a decirle a papá y a mi mamá. Ok, vamos. Ya estamos listas, papi. Ok, vámonos. Sí, yuclí. Qué lindo un día de playa en familia con Daphne. ¿Ya llegamos a la playa, papá? Ya falta poco para que lleguemos, niñas. Listo, llegamos. Ven, Daphne, vamos a nadar al mar. Ok, hermanita. Esperen, niñas. Antes de meterse a nadar, pónganse el flotador. Sí, mamá. Niñas, vamos por unas hamburguesas. Daphne, cuida a Wendy, por favor. Sí, papá, yo la cuido. Me voy a quitar el flotador, me incomoda. No, Wendy, ponte el flotador, es peligroso. No te preocupes, hermanita. Yo sé nadar muy bien. No, Wendy, ponte. Y no te vayas muy lejos. Wendy, ¿qué te pasa? Papá, ven rápido. ¿Qué le pasó a Wendy? Te dije que la cuidaras. Sí, la cuidé, papá. Pero Wendy no me hizo caso y se quitó el flotador. No es cierto, es tu culpa. No debiste separarte de ella. Pobre Daphne, le echa culpa de todo. Fue culpa de Wendy que se sacó el flotador. ¿Estás bien, Wendy? Sí, mamá. Solamente que me sentí muy mal y me desmayé. Me asusté mucho, hermanita. Será mejor que regresemos a casa. Vamos, Daphne, te has portado muy mal. Sí, papá. Será mejor que se vayan a dormir, niñas. Sí, papá. Hasta mañana, hermanita. Hasta mañana. A la mañana siguiente. Buenos días, hermanita. Me parece a mí o Daphne está como enojada. Igual, no es para mí lo que le echen la culpa de todo. Pobre Daphne. Daphne, ¿hoy nos vestimos las dos de color rosa? No, yo me voy a vestir de color morado. Bueno, está bien, hermanita. Como tú quieras. ¿A qué jugamos, hermanita? Traje mi peluche. No quiero jugar contigo. ¡Pobre Wendy, ahora! Hermanita, ¿por qué no quieres jugar conmigo? ¿Estás enojada? No es culpa de ella tampoco. Es culpa del padre que hace preferencia. Sí, porque por tu culpa mi papá está enojado conmigo y no me quiere. Daphne, ¿qué pasó? Tendrá algo, Wendy, que se ve más ya tan seguido. ¿Qué le hiciste a tu hermana? Yo no le hice nada, papá. Wendy, despierta. No reacciona, Wendy. Vamos a llevarla al hospital. ¿Puedo ir con ustedes? No, tú te quedas aquí, que por tu culpa Wendy se desmayó nuevamente. Sí, está bien, papi. Te quiero mucho, papi. Pues yo no. Una vez más le rompió el corazón el propio padre. Mi papá nunca me ha querido. Mejor me voy. No, se escapó Daphne. Ayuda, necesito un doctor. ¿Qué está pasando aquí? Doctor, mi hija se desmayó y no reacciona. Pasen, por favor. ¿Qué está pasando aquí? Le voy a dar un medicamento para que despierte. Sí, doctor. ¿Dónde estoy? Otra vez te desmayaste y estamos en el hospital. ¿Cómo te sientes, pequeña? Me siento mal y muy débil. ¿Es la primera vez que le sucede? No, doctor. Ya es la tercera vez. Le voy a tener que hacer unos estudios de urgencia. Esperen aquí, por favor. Te quiero mucho, papi. Pues yo no. No debí de haberla tratado así. Ella no tenía la culpa de nada. La quiero mucho. Ok, Mateo, pero demasiado tarde te diste cuenta. Ya casi llego a la casa de mi abuelita. Abuelita, ¿dónde estás? Aquí estás, abuelita. ¿Qué te pasa porque estás acostada? Estoy un poco enferma, hijita. Pero, hija, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar con tu papá? Sí, sí estaba con mi papá, abuelita. Pero él me dijo que no me quería. Y por eso me escapé y vine contigo. Porque tú eres la única que me quiere. Wendy, no te vayas a mover. ¿Me va a doler? No, pequeña. Estoy bien, doctor. Por la cara de los doctores, las cosas no andan muy bien, me parece. Acompáñame, Wendy. Vamos con tus papás. ¿Qué tiene mi hija, doctor? Lo siento, señora. Wendy tiene una enfermedad muy grave. Pero, doctor, se va a curar mi hija, ¿verdad? Señor, para que Wendy pueda sobrevivir, necesitará un trasplante de riñón. No, pobre Wendy. Está muy enferma. Yo, doctor, yo le dono el mío. Señora, no es tan fácil. Primero tenemos que hacer estudios para ver si el riñón de usted es compatible con el de su hija. Wendy se tendrá que quedar internada para estar en observación. Mientras tanto, ustedes pueden ir a su casa. Cualquier emergencia se les informará. Adiós, papi. Adiós, mami. Nos vemos pronto, Wendy. Te quiero mucho. No es posible que tu papá te haya dicho eso. Acompáñame que le voy a ir a reclamar. No, abuelita. Ya no quiero ver a mi papá. No, Dafne. Esto no se puede quedar así. Esta vez me va a escuchar tu papá. Uy, se enojó la abuela, me parece. Dafne, ¿dónde estás? Te tenemos noticias muy tristes de Wendy. Voy a ver si está arriba. Dafne, ¿dónde estabas? ¿Dónde está Mateo? Mi papá está en las escaleras, abuelita. Mateo, eres la peor persona que he conocido. Como es posible que le hayas dicho a tu hija que no la quieres, ojalá nunca te hubieras mudado a nuestro vecindario. Así mi hija nunca te hubiera conocido. Me siento mal, me siento mal. Uy, no, se desmayó la abuela ahora. Muchos nervios pasó, me parece, por... Abuelita, abuelita, llamen a una ambulancia. Es urgente, necesitamos una ambulancia. Vamos en camino. Abuelita, por favor, despierta. No me abandones. Lo siento mucho, es demasiado tarde. La señora ha fallecido. No, se murió. Pobre Dafne, quedó sola ahora. No, abuelita. No me dejes sola. La única que la amaba de verdad era la abuela. Es tu culpa, papá. Ahora yo soy la que no te quiere. Dafne, no me digas eso. Déjame, no te quiero volver a ver nunca. ¿Ahora qué voy a hacer sin mi abuelita? ¿Ahora qué voy a hacer sin mi abuelita? A la mañana siguiente. ¿Todo fue una pesadilla? Ah, no. Mi abuelita ya no está. Pobre Dafne, ojalá fuera una pesadilla. ¿Ahora qué hago? Tengo mucha hambre. Señor, ¿me puede regalar una fruta, por favor? Es que tengo mucha hambre, pero no tengo dinero. No, niña. Vete de aquí. Ahora que está sola Dafne, se la tiene que rebuscar como puede. Y con tan solo siete años. Señora, ¿me podría regalar una moneda? Es que tengo mucha hambre. No, niña. No tenemos. Bueno, gracias. Voy a ver si en esa plaza encuentro algo para comer. Señor, ¿me podría dar un poco de su hamburguesa, por favor? Es que tengo mucha hambre. Claro que sí, pequeña. Siéntate con nosotros. ¿Cómo te llamas, pequeña? Me llamo Dafne. ¿Dónde están tus papás, Dafne? No tengo. Y mi abuelita se acaba de morir. Ella era la única persona que me cuidaba. Pobre pequeña, no te preocupes. Nosotros te ayudaremos. ¿D Dafne, te gustaría ir con nosotros a nuestra casa? Sí, sí quiero, Yuppie. Qué bien, Dafne. Nosotros siempre quisimos tener una hija. Ya me terminé mi hamburguesa. Ya vámonos. Qué bueno que has encontrado un lugar para estar. Oficial, ayúdeme, por favor. Mi hija se escapó desde ayer y no ha regresado a casa. ¿Cómo es su hija? Aquí tengo una foto de ella. ¿Cómo se llama la niña? Se llama Dafne. Comenzaremos la búsqueda de su hija. Si tenemos noticias, nos comunicaremos con usted. Ok, gracias. Bienvenida, Dafne. Este será tu nuevo hogar. ¡Yuppie! Entremos. Ven, Dafne. Te mostraré tu habitación. Guau, ¿esta habitación tan bonita es para mí? Sí, Dafne, es para ti. Me encanta. Muchas gracias. Tu ropa está muy sucia. No te puedes quedar así. Pero no tengo otra. Entonces vamos a comprarte todo lo que necesites. Doctor, ¿cómo sigue nuestra hija? Cada día va empeorando más su enfermedad. Es urgente que encontramos un donador, ya que ninguno de ustedes resultó compatible para donarle el riñón a su hija. ¿Qué pasará ahora? Tienen que conseguir un donante enseguida. Papá, ¿dónde está mi hermanita Dafne? ¿Quiero verla? No me comentó que la niña tiene una hermana. Sí, tiene una hermana casi de la misma edad. Tal vez su hermana sea la única que le pueda donar el riñón. Les advierto que es una cirugía muy peligrosa, y alguna de las dos niñas podría fallecer. No, papá. No quiero que le pase nada a mi hermanita. Aquí las espero. Está bien. Primero vamos a la tienda de ropa. Ok. Qué lindo, la sacaron a comprar ropa. Se la ve feliz a Dafne ahora. Escoge la ropa que quieras. Sí, está bien. Quiero esta y esta, por favor. Claro, pasen a la caja a pagar, por favor. Perfecto, vamos a pagar a caja. Serían dos mil dólares. De acuerdo. Gracias por su compra. De nada, vámonos Dafne. Muchas gracias. Me gustó mucho la ropa. De nada Dafne, ahora vamos a la juguetería. ¡Yupi! Qué bueno, también me van a comprar juguetes. Aquí me traía a mi abuelita. Pobre Dafne, recordó a su abuela que la llevaba ahí. Escoge los juguetes que tú quieras. Ok. Este hipopótamo le gustaría mucho a mi hermanita. Se lo voy a llevar. Qué bueno, sigue pensando en su hermanita. Quiero este juguete. ¿No quieres este también? Sí, me gusta mucho. Vamos a pagar y nos vamos. Una semana después. Ya tiene una semana que no veo a mi hermanita. ¿Cómo estará? Le extraño mucho. Además, tengo que darle su regalo. Dafne, ya va a empezar nuestro programa favorito. Ya voy. Noticias de última hora. Solicitamos su apoyo para localizar a una niña de nombre Dafne que ha desaparecido. Uy, salió una noticia Dafne. La están buscando. Si usted sabe dónde está o la ha visto, acuda a la estación de policía más cercana. Dafne, esa niña que están buscando. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Perdónenme por haberles mentido. Te vamos a llevar a la estación de policía. Tus papás deben de estar muy preocupados. Te voy a extrañar mucho. Señor, su hija está en la estación de policía. Voy para allá. Dafne, qué bueno que estás bien. ¿Dónde estuviste? Estuve con estos señores que me cuidaron mucho. Muchas gracias por haber cuidado a mi hija. De nada. Usted tiene mucha suerte de tener una hija tan maravillosa. Vámonos a casa Dafne. Wendy, ya llegué. Te traje un regalo. Wendy no está aquí, hija. ¿Entonces en dónde está? Está en el hospital. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a mi hermanita? Tu hermana tiene una enfermedad muy grave. ¿Y por qué no la curan, papá? Porque su riñón ya no le funciona. Nosotros le quisimos dar el nuestro, pero no le sirve. ¿Y le serviría a uno mío? Tal vez sí, pero sería muy peligroso para ti que se lo dieras. No me importa. Yo quiero que mi hermanita se cure. Llévame al hospital a verla, papá. Doctor, ella es la hermana de Wendy. Hola, doctor. Vengo a donarle mi riñón a mi hermanita. Qué buena y valiente que es Dafne. Lo único que quiere es que su hermana se sane. Está bien, eres una niña muy valiente. Pero primero tenemos que ver si eres compatible con tu hermanita. Pasen por aquí. En unos momentos estará listo el resultado. Doctor, ¿mientras puedo ir a ver a mi hermanita? Claro que sí. Hermanita, te extrañé mucho. Hermanita, qué bueno que viniste a verme. ¿Ya no estás enojada conmigo? No, hermanita. Te traje un regalo. Hola, Dafne. Qué bueno que volviste. Te extrañamos mucho. Guau, qué bonito regalo. Pero ya no voy a poder jugar con él, porque estoy muy enferma. Solo me quería despedir de ti. ¿Cómo va a decir eso Wendy? Se está despidiendo ya. No digas eso. Yo te voy a salvar. Tengo buenas noticias. ¿Cuáles son, doctor? Dafne es apta para donarle el riñón a su hermana. Mañana mismo realizaremos la cirugía. A la mañana siguiente. Dafne, muchas gracias por hacer esto por tu hermana. No he sido el mejor papá, pero te quiero mucho. Es hora de irnos, Dafne. Espero que esta vez todo salga bien. Niñas, ya vamos a comenzar con la cirugía. Hermanita, tengo mucho miedo. No te preocupes, Wendy. Todo va a salir bien. Hemos perdido a la paciente. No, ¿qué? Se murió Dafne. Mamá, abuelita, ¿son ustedes? Sí, Dafne, somos nosotras. Yupi, ahora ya estamos todas juntas. No, Dafne, aún no es tiempo de que estemos juntas. Pero yo quiero quedarme aquí con ustedes. No, Dafne, tú vivirás muchos años y serás muy feliz. Pero es que no quiero regresar porque mi papá no me quiere. Dafne, tu papá te quiere mucho y tienes que perdonarlo. Mateo es bueno, solamente que ha sufrido mucho. Es hora de que vuelvas, hija. Nosotras te queremos mucho y siempre te estaremos cuidando. Está bien, abuelita. Esto es un milagro. La paciente ha revivido. Qué bueno, menos mal que ha revivido. No era su tiempo todavía. Era muy chiquita. Señor, la operación fue un éxito. Sus dos hijas se encuentran bien. Un mes después. Gracias por haberme traído a visitar a mi abuelita y a mi mamá. Te quiero mucho, mamá. Te quiero mucho, abuelita. ¿Podemos ir a jugar, mamá? Sí, pero no se vayan muy lejos. Mira, te traje tu hipopótamo. Pensé que ya no volvería a jugar con él. Te dije que todo iba a salir bien, hermanita. Siempre estaremos juntas. Si Wendy, siempre. Qué bueno, terminó bien la película. Acá me pongo a bailar con ella. Estamos muy felices de que terminara así. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. No olviden dejar sus likes, suscribirse y activar la campanita. Muchas gracias por su apoyo. Eso me pone súper feliz. Mi nombre es Abby. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 ¡Gracias!